Amigos, ya estamos aquí en el Arena Fontenova. Inicia la segunda fecha de la Copa América entre Brasil y Venezuela. Dos equipos que van a jugar aquí en este estadio esta noche a partir de las 9 y 30 de la noche. Hora Brasil, 7 y 30. Hora Colombia. Brasil le ganó 3-0 a Bolivia en la inauguración. Y Venezuela empató 0 por 0 ante Perú. En este estadio donde Colombia jugó su primer partido contra Argentina, vinieron a ese partido 35.500 personas, la boleta para el partido de hoy. La más barata vale 60 reales y la más costosa está en 350 reales. Un dato es que aquí en Brasil el salario mínimo es de 998 reales, es decir, más o menos 840 mil pesos colombianos. Un salario mínimo casi que igual. Vamos a estar pendientes de todo lo que pase en este partido. Nos vemos en Twitter, arroba baloncentralco, con el minuto a minuto en Instagram también. En nuestras historias pendientes voy a estar grabando cosas por acá. Y recuerden visitar baloncentral.com. Nos vemos, seguimos en la Copa América por Balón.